Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó a alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha sido dicho del Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después se volvió a su casa. Al igual que Isabel, nosotros siempre deberíamos estar agradecidos y capaces de asombrarnos por las visitas de Dios que a través de María nos está realizando. No nos merecemos este regalo, sin embargo, somos constantemente visitados, con delicadeza, con ternura, como todo a mamá, a veces para corregirnos, a veces para mostrarnos el camino, otras veces para respaldarnos en los proyectos ya encomendados. De muy diversas maneras somos visitados por María. Que el Espíritu Santo también venga sobre nosotros para que nos ayude a exclamar con gratitud que sin merecimiento de nuestra parte, María nos visite. Que también nosotros, una vez visitados al modo de la Virgen, podamos llevar esa presencia a otros, que son verdaderas visitas de Dios para todos los que también necesitan de esas presencias solidarias, cercanas, humildes y discretas, como las que hiciera la Virgen a su prima Santa Isabel. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.